¿Podrá haber algo más calamitoso que un rebaño sin pastor? Estamos en las vísperas del segundo domingo del tiempo del Adviento. Preparación excepcional, extraordinaria, para llenos de amor, llenos de confianza, llenos de esperanza, pensar en nuestro Salvador, aquel niño que sin dejar de ser Dios se hace plenamente hombre. Como dice San Pablo, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. El Evangelio del día de hoy nos presenta un resumen extraordinario de la actividad salvífica del Salvador, de la actividad apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice cómo nuestro Señor recorría ciudades, pueblos, cómo enseñaba, cómo a manera del verdadero médico, curaba las almas, curaba las dolencias del cuerpo. Nuestro Señor, de manera muy especial, se conduele viendo las multitudes de que son como un rebaño sin pastor. Efectivamente, no puede haber nada más escabroso, diríamos, que un rebaño quede expuesto por falta de un verdadero y buen pastor a que las ovejas sean extraviadas, a que las ovejas vayan desapareciendo, se confundan con lo que no debe ser. Nuestro Señor, en su actividad apostólica, de manera muy especial, se nos presenta como la verdad, la verdad con todas las letras mayúsculas. Él constantemente estaba enseñando como el buen pastor, dando elementos para que sus ovejas tuviesen discernimiento. Nuestro Señor nos presenta un símil, diciendo, también quejándose desde el fondo de su corazón, y constatando de que la mies es mucha, los operarios pocos. Nosotros vemos en este Evangelio que nuestro Señor nos invita también a la misión, a un envío. Por eso también llamamos a este extracto del Evangelio de la misión. Nuestro Señor quiere, de manera muy especial, que nosotros, cada uno de nosotros, no nos desentendamos en absoluto de nuestros prójimos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, incluso de los desconocidos. Llevar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de ese niño Jesús, que esperamos tan ansiosamente para la Navidad, que Él sea la luz que tiene que ser absolutamente para todos. Pidámosle muy especialmente a Nuestra Señora, ella que junto con San José se dispusieron, se prepararon de la forma más magnífica, más perfecta, para recibir al niño Jesús, que ellos nos concedan pues la gracia del que Él nazca espiritualmente, espiritualmente sí, pero de una forma muy real, en nuestro corazón. Que ellos, a la luz de ese deseo de nuestro Señor, de que cada rebaño tenga su verdadero pastor, nos ayude pues a conseguir de una forma muy bonita, muy especial, esos pastores. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!